Buenas noches Hoy, Moca luce sus mejores galas para dar la bienvenida a todos estos grandes artistas que nos visitan No obstante, aparte del talento, la capacidad que han demostrado estos grandes artistas Hay que destacar un punto, un valor agregado No debemos dejar pasar por alto cuál es la causa que principalmente nos reúne esta noche Claro, aparte de compartir, aparte de disfrutar de un tremendo espectáculo Pero lo que es la sensibilidad de cada uno de estos artistas Hoy se pone de manifiesto Ese sentimiento y esa capacidad de dar la mano al que lo necesita Esa solidaridad es un punto digno de destacarse esta noche Y esa intención y esa acción de decirle a Gerardo Estamos contigo, aportamos lo que tenemos Nuestro talento Gracias, no obstante, con toda humildad para el Circuito Cultural Caramaná Para Gerardo Mercedes del Cuervo y todo el equipo Por permitirnos humildemente formar parte de este tremendo espectáculo El artista que estaremos presentando a continuación de él pudiéramos decir tantas cosas Se le conoce por su versatilidad Su voz es capaz de adaptarse a diferentes estilos y géneros Fusiones de jazz, pop y demás Durante algún tiempo, él fue el vocalista del grupo Taxi Amarillo Y para colmo de bienes, geográficamente es nuestro vecino Ya que fue la tierra de Santiago de los Caballeros la que lo vio nacer Señoras y señores, Cruz Monty Gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí apoyando esta causa De El Cuervo, con quien tuve el placer de trabajar en una película Otra de las facetas que tenemos los artistas que hacemos de todo un ching Y nada, de corazón estoy aquí aportando mi granito de arena Y espero que disfruten las canciones que vamos a hacer Esta canción te llama Si Te Quieres Quedar Dale un ching a la palma ahí Va, 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 va Soy te Quieres Quedar Yo sermo de espacios que me harboran que dice que debo disimular se esconde palabras en mis versos pero se que debo callar y todo es nublado en mi camino y he tirado mi destino al azar porque contigo yo siento nunca puedo hablar yo no te puedo sentir yo puedo dejar que juegues en mi interior y hacer que habites en mi y hacer todo aquello que tan solo mis sueños me permites dime si te quieres quedar con mi amor me miras por notos que te quiero y yo te quiero complicar me pintas el mar lleno de espejos donde el cielo puedo mirar te ofrezco mis labios y mis besos en tu yesta te llevo al altar pero no puedo lo siento aún me quieras soñar no, 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 no te puedo sentir yo puedo jurar que me transmites amor y me derribes así yo puedo dejar que juegues en mi interior y hacer que habites en mi y hacer todo aquello que tan solo mis sueños me permites dime si te quieres quedar con mi amor y hacer que habites en mi y hacer que habites en mi yo puedo dejar que juegues en mi interior y hacer que habites en mi interior Y acepto la fe, lo que tan solo hay sueños, me permiten subir, dime si te quieres quedar, dime si te quieres quedar, hombre, que se me adecua, que se me adecua. Muchas gracias, señores. Esta canción se llama Yo sabré perder. Disfrútenla. Algo me dice que muy pronto acabará todo este sueño que te escribo en cuatro letras. Estoy seguro que mi culpa no será ser el dueño de sus fantasías secretas. Tan solo espérame un minuto que le lea esta canción y recoja mis maletas. Tal vez de paso reacciona y se le ablanda el corazón y al mío le coge pena. Y quizás, ojalá, pueda ver y saber que en mí tendrá uno más a sus pies diferente a él. O quizás volverá con aquel que jugó y jugará otra vez. Pero si es así, yo sabré perder. Y un aviso persistente que me derrota la fe, me lo encuentro donde quiera. Sin prejuicio, sin perojo, sin vergüenza, haciendo claro como ves, mi antiso está no queda. A pesar de que poco tiempo si la llegase a perder, perdería la vida entera. Ilumina su cabeza, pero tú ve como tú eres Paredes con alguien que hará risas Ojalá pueda ver a saber que en mí tendrá Uno más a sus pies, diferente a tres O quizás volverá con alguien que jugó y juntará Otra vez, pero si es así, Dios sabré perder Oh, no, no te llamo Dios sabe perder, pero tú perderás más que yo Al no escoger al que sí te conviene Ese oído Quizás, ojalá, ojalá pueda ver Y saber que en mí tendrá Uno más a sus pies, diferente a tres Oh, quizás Dios volverá con aquel que jugó y jugará Otra vez, pero si es así, Dios sabré perder Dios sabré perder Oh, muchas gracias señores, a propósito de esa canción Que forma parte de mi primer disco, del año 2005 Ese disco muchas personas no tuvieron la oportunidad de escucharlo Por muchas razones, aparte de que solamente se hicieron dos mil copias que se fueron de una vez Entonces, si usted abra, anota mi página cruxmonti.net Cruz con Z, Monti con Y Y el álbum está totalmente gratis Para que bajen las canciones mías Tiene 14 canciones, se las aprendan Y cuando volvamos a Moca a cantar, la canten conmigo Esta canción se llama Cal en la piel Y cuando volvamos a Moca a cantar, la cantina con Mariposa Y cuando volvamos a Moca a cantar, la cantina con Más Y cuando volvamos a Moca a cantar, se los cocinan con Más Aunque mi corazón saturado de tantas memorias no quiere dejarte ir Pero más que lo mismo, no soportaría Evitemos volver a sufrir y caer a un abismo lleno de agonía Mejor sigamos así Tú por tu camino y yo por el río Digamos que un día caminamos unidos Cómo pude darme yo por vencido Sigue vivo en tu vida Que yo sigo en lo mismo sin ti Que yo sigo en lo mismo sin ti Cómo cal en la piel te has quedado grabada en mi sombra y no puedo olvidar tu querer Pero sigues con él Y me besas y vengo yo y te beso Vale más de me traer en la piel Porque en paz de lo mismo, yo no aguantaría Evitemos volver a sufrir y caer a un abismo lleno de agonía Mejor sigamos así Tú por tu camino y yo por el río Tú por tu camino y yo por el mío Olvidemos un día Olvidemos un día Olvidemos unidos Cómo pude darme yo por vencido Est sido con tu vida Y yo sigo en lo mismo sin ti Y yo sigo en lo mismo sin ti Y yo sigo en lo mismo sin ti ¡Woooh! V Graceca High School Tú por tu camino, por el mío Lo pidemos conmigo, combinamos unidos No pude darme, yo hubo vencido Seguro con tu vida, que yo sigo lo mismo Lo mismo sin ti Tú por tu camino, por el mío Seguro con tu vida, que yo sigo lo mismo Cómo pude darme, yo hubo vencido Seguro con tu vida, que yo sigo lo mismo Lo mismo sin ti Que yo sigo lo mismo sin ti Que yo sigo lo mismo Señoras, muchas gracias Sigan pasando bien